Ya veo el informador aquí en el mercado público, viendo la gran cantidad de perros que hay aquí. La gran cantidad de perros que hay aquí alrededor del mercado. Tres perros por todas partes. Perros callejeros. Seguramente sin vacunar. Debería haber un albergue para perros en Santa Marta, que no lo hay. Perros que la gente pasa por encima de ellos. Los perros del mercado público. Perros que la gente númeroen aquí en la descripción. Y... ... La en la descripción. Gracias.